Dime si no escuchaste esta canción, te la traemos de vuelta, otro éxito con su grupo Latido Ranchero. Es un recuerdo para toda la gente linda, del norte, centro y sur de Chile. No te salgas de mis brazos, sin que echas así en la hierba, quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. No te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos hoy de ti se lleven llenas. Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas, en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca. Yo te soltaré despacio, de mis brazos ya sin fuerza. Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa. Nos tiremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba. Y es en la cumbia, que se baila en todo Chile, desde Pura Cautil, Grupo Latido, Ranchero, Suavecito. No te salgas de mis brazos, sin que echas así en la hierba, quiero andarte paso a paso, recorrerte como hiedra. Quiero que nos confundamos, con el campo y con la tierra, como espina y como árbol, como rama y de hojas secas. Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas, en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca. Yo te soltaré despacio, de mis brazos ya sin fuerza. Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa. Nos tiremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba. Y así nos vamos, siempre entregando, la música y la amistad, desde Pura Cautil, Grupo Latido, Ranchero. Sigue, 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 sigue. Y se acaba, se acaba Daniel Rojas. Sigue, 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 sigue.